Comisario Sebastián Moreno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a usted, a su teleaudiencia. Bueno, comisario, queríamos saber detalles con relación a este procedimiento que se realizó en los últimos minutos y que terminó con la detención de estos ciudadanos brasileños, todos ellos. Sí, señor, 13 horas, terminamos, ya el procedimiento duró muy rápido, tuvimos la información, gente de personal de investigaciones tuvo la precisa, la acompañamos, estuvo presente el señor jefe de prevención, comisario principal también, Emilio Alfonso, con personal de apoyo tácticos, GEO, incursionamos en el monte y tal información así recibimos, corroboramos en donde pudimos aprender en el lugar a tres personas de sexo masculino, todos ellos de origen brasileños, posterior averiguamos sus antecedentes, los tres poseían antecedentes, inclusive mandato de prisión, uno ya condenado a 16 años. Ahora, justamente gracias a estos datos, esta detención y la información que tienen, personas antecedentes de qué tipo y bueno, las identidades, si es que ya se puede dar a conocer. Sí, uno es identificado como Leandro Fontoura, cardoso, brasileño de 40 años, posee regresión a la ley 2848, que sería para nosotros acá la ley 1340, ¿verdad? Otro es Lázaro Pereira Gómez, brasileño de 61 años de edad, posee antecedentes por homicidio y tráfico de droga, por cual tiene horas de captura. Leandro Hernández de Sousa, brasileño de 30 años, posee antecedentes por lesión corporal y violencia familiar. Eso es lo que tiene, es los antecedentes, ¿verdad? Bueno, han incautado armas largas, una pistola 9 milímetros, aparatos celulares y algunos cazabocos que ellos lo tienen ahí. Según mencionan que esta persona estaban acampando ahí en una casa precaria hace cinco o seis días recién. Pero según lo que vimos nosotros no es así, que ya estaban más de un mes. Pero no sabemos a qué están, si es para tráfico de drogas, si es para tráfico de cigarrillos, o estarían preparando algún golpe acá en el microcentro de Salto. Nos queda dos kilómetros nada más del microcentro. Es muy cerca. ¿En qué parte fueron capturados ellos, comisario? Porque vemos que es una zona relativamente boscosa. Sí, es ya en la reserva de Itaipú, prácticamente. Es a orilla del río Paraná, vamos a 100 metros del río Paraná, nada más. Ahora, ¿qué, a partir de ahora, como ellos tienen antecedentes, serían expulsos del país, comisario? Lo que amerita es eso, a priori, era expulsarlo. Porque al principio, para abrir una causa, según el fiscal de turno, no estamos teniendo algún asidro ilegal. Pero sí, podríamos inclusive abrir la causa por ley de armas, ¿verdad? Por eso podríamos abrirla. Pero según lo que corresponde en este momento, lo más rápido es expulsarlo fuera del país. Ahora, ¿se trataría solamente de estas tres personas que estaban en ese espacio? ¿O hay alguna posibilidad de que alguna otra persona se haya fugado de ahí, de ese punto? Recibimos la información de que solamente se trataban de tres. A dos la encontramos, uno la prendimos ya en un lugar muy boscosa, ya huyó del lugar. Y según, este tenía una pistola también, el cual arrojó ahí en la zona del yu, ya lo que no pudimos encontrar. Buscamos mucho, pero no. Pero sí, estaban armados los tres. Eso sí, podemos asegurar. Perfecto. Te agradecemos por tu tiempo, comisario, y por estos datos. No, al contrario. Le agradezco soy yo por el espacio y siempre mi respeto para usted y la audiencia. Muchas gracias, comisario Sebastián Moreno, con relación a este procedimiento realizado en Salto del Guaira.